Música ¿Cómo es que te quiere? Esta hora que te quiere Se quiere entregar en el cuerpo amor y alma Para conocer hasta el canto que amas ¿Quiere ver el amor de tu alma el calor? De tu cama y sentir tus queridos Permetir para verte hasta el terminar de sentir Hacer la lucha muy feliz Es mi mejor adentro Por siempre Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama y sentir tus queridos Permetir para amarte hasta el terminar de sentir Hacer la lucha muy feliz Hacer la lucha muy feliz Hacer la lucha muy feliz Por siempre Por siempre Por siempre De tu alma el calor ¡Gracias!